Hola, les habla Eduardo Soto, el amigo y abogado de ustedes en asuntos de inmigración. Y hoy yo les vengo a hablar sobre las cinco maneras más reconocidas de cómo uno se puede hacer residente en los Estados Unidos. Una de las maneras más conocidas es la petición familiar. La petición familiar requiere que usted tenga o madre o padre, cónyuge o hijo con 21 años o mayor con ciudadanía quien les pone una petición. Este mecanismo permite que la persona se haga al igual residente en los Estados Unidos que en una embajada en el exterior. La segunda manera muy reconocida es petición laboral. En la calle se llama certificación laboral. La certificación laboral es un proceso donde un empleador los pide primero con el departamento de labor y al ser certificado su labor, que básicamente requiere dos cosas, que el empleador muestra de que el hoy día tiene los reales para poder pagarle en el futuro y que usted es el mejor candidato o candidata para el puesto, se le certifica su trabajo. Y entonces pasa esa inmigración donde usted recibe la residencia. Todo el mundo sabe que el que pide asilo político, si puede demostrar que el hoy día tiene un temor bien fundado de regresar a su país, le dan al asilo. Y el año un día de haber ganado el asilo, tiene derecho de adquirir la residencia. También los que se encuentran en deportación, increíble, ¿no? En deportación pueden pedir lo que se llama cancelación de deportación. Cancelación de deportación es un proceso donde en deportación en la corte, si uno tiene 10 años de estar acá y puede demostrar que a sus padres, cónyuge o hijos menor de 21 años de edad, sufrirían a un extremo si usted no es dado su residencia acá, también le dan la residencia permanente increíblemente en un proceso de deportación. Y la última que es también muy conocida es a través de una inversión. Uno sabe que si uno invierte en los Estados Unidos, hoy día un millón y medio de dólares puede comprar su residencia. Pero hay otra manera de invertir en Estados Unidos que se llama la L1 o la E2 que ponen ustedes en posición de adquirir la residencia. La L1 requiere que una compañía en el exterior invierta o abre una compañía acá, un surcusal y a través de eso traslada un ejecutivo, puede ser gastar el mismo dueño y en aproximadamente dos años se hace residente. Y la E2 en sí, aunque no le da directamente acceso a la residencia, pone a la persona acá normalmente en incrementos de cinco años y le da el suspiro suficiente para que en un futuro ese mismo negocio crezca y también lo pone en posición monetariamente de adquirir la residencia. Muchísimas gracias para saber más de esto. Comuníquese con nosotros. Me encantaría ser quien lo representa en estos asuntos.